... Bueno y que viva Tequila, siempre, premio ideal, que maravilla, que al final, bueno no al final porque nunca es un final, en el comienzo del trayecto siempre hay un premio y siempre este ideal, a través de la música. Nunca es tarde para celebrar la carrera de un grupo que, aunque fuera hace mucho tiempo, nunca nos hemos ido así oficialmente y vamos a festejar un poco esas canciones. ¿Siempre se sigue conservando esa emoción al subir un escenario, después de tanto tiempo, después de tantos escenarios, ciudades, públicos, se sigue conservando esa emoción? Sí, claro, subir a un escenario con una gente que fue a verte delante, es un momento intenso, donde vas a hacer lo que tú sabes hacer y la gente va a disfrutarlo, espera siempre que sea un momento inolvidable y eso te impone y hace que sea un momento especial. ¿Y qué le diríais a todos esos fans que aman vuestra música, que os han acompañado siempre? A nuestros fans les diría que muchas gracias, les diría que muchas gracias porque gracias a ellos todas estas canciones que compusimos hace muchos años y cuando éramos muy críos han seguido y siguen vivas, así que agradecemos a ellos y a la música que es lo más importante. Y gracias a vosotros porque la música cambia y vuestra música nos cambia a nosotros. Maestros, siempre ha sido un placer y que viva tequila. Gracias.